El Sistema de Transporte Masivo Mío recibió el galardón Bus Rapid Transit Standard en la categoría plata en la evaluación internacional realizada por el Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo ITDP. El Sistema de Transporte Masivo Mío recibió del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo organización no gubernamental que se encarga de evaluar los transportes de las principales ciudades del mundo. El galardón internacional Bus Rapid Transit Standard en la categoría plata como reconocimiento a su desempeño en relación a su operación y servicio prestado. El galardón otorgado por el Instituto exalta al Mío como una de las mejores prácticas internacionales de transporte masivo. Para María del Pilar Rodríguez, presidenta de Metro Cali, eso es un reconocimiento para la ciudad. Creo que es importante para la ciudad que estemos orgullosos de lo que tenemos, sabemos que tenemos retos, oportunidades de mejora, pero hay muchas cosas positivas y es una invitación a que veamos esas cosas positivas que tiene el sistema porque es parte de nuestra ciudad. Por su parte, Bernardo Baranda, director para Latinoamérica del Instituto y quien hizo entrega del galardón, aseguró que Cali podría aspirar al galardón en categoría oro si mejora algunas condiciones. Llegar a plata es un buen reconocimiento y creo que el mío tiene muchas cosas positivas, entre ellas la de tratar de integrar todas las rutas de transporte público. Yo creo que para lograr oro, la información al usuario todavía puede mejorarse, desde luego las frecuencias a las horas pico, hay temas de infraestructura como los semáforos para lograr mayor velocidad. Sin embargo, bueno, pues hay otros detalles, pero yo creo que también lo que sirve esta herramienta es para ver esas áreas de oportunidad de las cosas que se pueden mejorar. Para el experto internacional en temas de movilidad, el papel del usuario en el mejoramiento del sistema es muy importante. El usuario debe ser exigente, pero debe ser también apropiarse del sistema, verlo como algo que le pertenece y a la vez cuidarlo y desde luego sugerir mejoras. De otra, enfatizó que el mío es uno de los mejores sistemas de transporte a nivel mundial. Cali es de los mejores, desde luego tiene este tema de que estén integradas las rutas, es algo fantástico. Yo creo que es muy ambicioso lo que se buscó hacer y eso hay que también premiarlo. Sin embargo, bueno, pues hay sistemas en Bogotá, por ejemplo, el Transmilenio tiene algunas partes que es muy robusto y sí recibió oro. Pero Cali está ahí junto con Bogotá y también Medellín hay cosas interesantes. Yo creo que son de los mejores a nivel nacional y diría yo mundial también. Para Telepacífico en la región, informó Lorena Roldán.